El apellido es sinónimo de democracia en nuestro país, ¿cómo está viviendo este día tan especial? Bueno, muchas gracias Mariano, con mucha emoción realmente, porque bueno, nos toca después de 200 años, a mí como miembro del Congreso, bueno, estar presente justamente en la semana en la que se cumple el Bicentenario, así que, bueno, muy importante para nosotros. ¿Cómo sintió? ¿Le emocionan estas fechas? ¿O lo toma como algo más que tiene que pasar y viene? ¿O siente realmente lo que es la emoción de la Declaración de la Independencia en 200 años? Sí, uno lo siente, y sobre todo con actividades como esta, cuando está aquí presente, en el lugar donde ocurrieron las cosas, uno se emociona más y tiene, bueno, más sentido de la historia, ¿no? Pero también es ocasión para que, por lo menos lo que hacemos política, ¿no? Reflexionemos acerca de los desafíos que tenemos adelante, que estos aniversarios son importantes para que pensemos en eso. Usted, la Cámara de Diputados, como su padre, cuando ejerció la presidencia, dejó un legado de la democracia. ¿Cuáles son las leyes más importantes que piensa usted que se sancionaron en el Congreso? Bueno, tal vez la ley más importante, o los decretos más importantes, o las normas más importantes, son las que derogaron las leyes, la principal ley, la ley de impunidad más gravosa para la democracia y los derechos humanos, que era la ley de autoamnistía, ¿no? Pero eso fue producto del conjunto del pueblo argentino. Hubiera sido imposible hacerlo. No es falsa modestia, no es obra de un gobierno, ni de un partido, ni de un presidente. Sin el apoyo del pueblo hubiera sido imposible tratar de terminar con las dictaduras encarando al mismo tiempo la revisión de lo que había pasado. Es el pueblo el que le ha brindado un ejemplo al mundo. No crean que es muy común. Creo que en ningún lugar del mundo se hizo eso. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a volver con Sofía, que está fuera del Teatro San Martín.